¡Qué bendición para nosotros estar en un tutorial más que nos regala detalles de bendición! ¡Vean qué hermoso! Es un detalle, un bello detalle para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Diferente a la propuesta anterior, ¿verdad? Porque este es para un enamorado de otra persona, por supuesto. Es un encargo que nos hicieron, que queríamos también compartirlo con todos ustedes, mis señoras, caballeros. Porque en esta ocasión puede aprender con globos, ¿sí? Decoración con globos, hacer este hermoso peluche dentro del globo. Ajá, y lo vamos a ver en el paso a paso. ¿Me acompañen? Vamos a trabajar con un proyectito que nos pidieron para el Día de San Valentín. Esta vez hay bastantes proyectos para que usted disfrute los detallitos que pueda realizar para regalar a ese ser querido. Voy a dar una lista general de lo que vamos a utilizar, que va a ser un peluche. ¿Vean qué lindo peluchito? Diga, ¡Hola! Bueno, tenemos una bomba. Una bomba número 20. Vean qué bomba más grande, porque yo necesito que sea bien amplia. Tenemos bombas pequeñas número 9, ¿sí? Número 9. También tengo la cuerda de pescar que se utiliza. Esta es 0.25, que puede ser más gruesa la que tengamos, ¿verdad? Que eso no hay ningún problema. Y también tengo cinta gruesa. Tengo varios tipos. Por ejemplo, esta en dos tamaños, porque el moño lo quiero hacer bien grande. Tengo también esta más delgadita para realizar ahí las decoraciones, pero eso vamos a ir paso a paso. También, también, que todo esto es opcional, ¿verdad? Tengo unos adornitos que me sobraron de hace mucho. Vamos a abrirlos para que lo vean. Esos son los adornitos que tenemos opcional para meter dentro del globo también, básicamente. Alguna otra cosita puede ser papel seda, que podemos utilizar, ¿verdad? Pero ahí sería todo lo que tengamos. Quiero contarles que, bueno, hace bastante tiempo dábamos clases de decoración con globos, ¿verdad? Cómo se podía aprender a decorar salones de fiestas para ganarse una platica, ¿verdad? Porque en eso siempre hay fiestas, siempre hay decoraciones. Y, bueno, quise aprovechar este momento y este pedido que nos hizo una amiga para regalarle a su novio. Entonces, aprovechamos para traérselos a usted, que es sumamente rápido, sumamente fácil para que usted aprenda. Ok, ¿qué voy a hacer primero? Lo primero que voy a hacer, voy a meter acá, voy a estirar primero el globo, ¿sí? Estiro el cuello del globo y voy a meter todas estas cositas, ya salieron volando, estas cositas que vamos a ir metiendo dentro del globo. Y ahorita le voy a pedir a mi hija que me ayude, porque esta parte, si quiero que la vean, cuesta un poquito más. Lo que es meter, meter el peluche dentro del globo. Recuerde, recuerde que esto es artesanal. Esto, en lugares, nada más vienen, lo ponen y lo abren y ponen el globito, así sumamente fácil. Pero nosotros lo estamos haciendo artesanal, manual, ¿verdad? Voy a meter varias para que se vea bonito. Ahí, ustedes son las que deciden cuánto o qué le podemos agregar. Ahora, a esto también quiero incluirle unos globos. Nosotros acá le llamamos a esto bombas, ¿ok? En algunos países simplemente se consiguen como globos, ¿verdad? Si se llaman diferentes, usted nos va a dejar en los comentarios la palabra como se dice. Vea acá, meto o introduzco el globo dentro del globo y mantengo los dos cuellos juntos. Esto en la bomba o en el globo se llama cuello. Entonces presiono aquí y acá voy a utilizar un inflador, que se me olvidó decirlo, mencionarlo. Un inflador, importantísimo, un inflador manual y voy a inflar la primera bombita o el primer globo. ¿Ok? Y aquí voy. ¿Qué tamaño? Lo ideal es que sea pequeñito. El mismo globo va a hacer presión para que no se salga del cuello del otro globo, ¿ok? Si voy muy rápido o algo así no entienden, me avisan y con mucho gusto en los comentarios ustedes me van diciendo. Ok, voy a ubicar la tijera para cortar todo este excedente, este pedacito que me sobra para eliminarlo. Ok, aquí, eliminamos este y vamos a ir, yo voy a poner dentro unos 3, 4 globitos para hacer bien bonito la parte de adentro. Ya tengo 3 globos adentro, ¿verdad? Y aquí voy a trabajar con el peluche. En el centro del peluche, aquí en la cabecita, voy a pasar una aguja. Me voy a ayudar con una aguja y voy a utilizar la cuerda. En este caso, tengo esta cuerda que es muy delgadita, 0.25, entonces la pasé doble. Vengo, paso la aguja. Ok, aquí vamos a pasar que quede bien bonito. ¿Por qué la cuerda? Porque la cuerda es transparente, entonces no se va a notar donde él está guindando, ¿verdad? Entonces hago un nudito que no se me vaya a reventar. O sea, aquí sí la paso varias veces. Que me quede bien bonito y no se vaya a notar. Eso, ahí ya la pasé dos veces. Y ahora sí, yo corto aquí para no pulsarme y no se me vaya a hacer un hueco en la bomba o en el globo. Ahora sí, mi hija me va a ayudar a meter, a introducir este muñequito. Ojalá sea un peluchito suave, que no sea nada, ¿verdad? Ok, aquí ya tengo listo mi osito, porque lo que yo quiero es que él quede así, guindando. Entonces, el mecate o la cuerda tiene que quedar ahí y así lo vamos a meter al globo o a la bomba, ¿ok? Mi hija Dani me va a ayudar. ¿Dani? Hola, Dani. Bueno, usted es la que va a meter. Acá el cuello yo voy a meter y abrir lo más posible. ¿Ok? Así. Ahora sí, Dani. Poco a poco. Esto siempre lo tenemos que hacer con ayuda de otra persona para que el muñeco, el peluche, se pueda meter fácilmente. La parte de arriba, la cabeza, es lo último que vamos a meter, porque es lo que queda por fuera. ¿Ok? Así. Gracias, Dani. Así nos va a quedar. ¿Ok? Sacamos esta parte y ahora sí nos vamos a dar la tarea de venir a inflar, a inflar esta parte. Entonces, cerramos, nos ayudamos con la mano y venimos a inflar. Bueno, ya he inflado la bomba, la cuerda, véala aquí, es lo que sostiene en el aire el peluche, hacemos el nudo y que esto nos quede siempre por fuera la parte de arriba. ¿Ok? Esto, vamos a seguir la otra parte para poder sentar la bomba. Voy a dejarla aquí sentadita, que no pase nada. Ahí se me queda. Ok, ahora voy con las bombas de abajo. Voy a usar ocho bombas, número nueve, que en este caso, para que no se me apere, así se dice. ¿Qué significa? Que si yo hago acá, inflo la bomba desde el principio, voy a inflando y esto va tomando la forma de una pera. Y yo las necesito redondas. Recuerden que yo les decía, ese es el cuello de la bomba, el principio y el cuerpo. Entonces, yo voy a meter toda la parte del inflador al cuerpo de la bomba y voy a empezar a inflar. Y vea la diferencia, la bomba va a quedar redonda. Entonces, para esto, hay unos medidores donde yo puedo ver el diámetro de las bombas para que queden igual. Pero en este caso, no es necesario. Entonces, yo al cálculo lo voy a hacer. Les cuento que, bueno, cuando dábamos clases, la gente a veces pedía lo que era la decoración con figuras. Y la verdad es que por cuestión de uñas, se me reventaban mucho. Entonces, preferí dejarlo. La Globo Flexia. Ok, tengo dos y voy a unirlas. Tengo dos, las voy a unir con un nudito y las dejo ahí. Voy a hacer cuatro pares para montar mi bomba grande. Bueno, ya tengo cuatro pares y voy a venir amarradas dos y dos. Entonces, vengo, cruzo y cruzo para que queden bien amarraditas. Lo mismo voy a hacer aquí. Ok, vengo, cruzo y cruzo. Y voy a colocarlas de manera que me queden en medio de cada bomba. Y lo que voy a hacer es que con la bomba de abajo, voy a hacerlo para este lado. La bomba de abajo la subo y la de arriba la bajo. Suavecito, que no hay prisa. Y ya ahí quedan las bombitas unidas. ¿Sí? Ahí. Listo. Esta parte ya la tengo lista. Ahora, voy a hacer el moño para luego ya venir nada más a pegar. Esta parte me encanta porque es muy divertido hacer estos moñitos. Y ya van a ver. Yo tengo acá cinco metros, cinco metros de... Oye, es que viene junto con este otro que es de colochas. Ok. Cinco metros de cada una. Acá. Acá. La que predomina, por supuesto, va a ser el azul. Esto lo voy a tirar para abajo. Y voy a hacer esto. Vean. Este es el ancho que yo le voy a dar a mi lazo. Vengo acá. Haciendo un círculo y voy a pegar. Bueno, aquí tengo mi pistola de silicón. Espero que esté caliente. Porque esta pistola de silicón es de baja temperatura. No la tengo. No hay problema. Si no tengo pistola de silicón, voy a pegar aquí con masking con cinta adhesiva. Nana, pásenme cinta adhesiva si me hace el favor. Para hacerlo con cinta. Con cinta. Para venir a hacer esto. Ahorita la voy a pegar. Que me pasen la cinta. Pero mientras voy a hacer eso. Voy a dar vuelta a toda la... Ok. Aquí está la cinta. Vamos a ver. Para que ustedes vean qué fácil hacer este moñito. Que nos va a servir para cualquier ocasión. Y en este caso, yo lo estoy haciendo con dos colores para que quede bien bonito. ¿Verdad? Entonces corto. Aquí. Pego mi cinta. Ok. Ahí. Voy a ponerle un poquito más de cinta para cualquier cosa no se me vaya a despejar. Gracias. 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 Ok. Aquí voy a hacer eso. De adentro voy a sacar uno, ¿sí? Le doy media vuelta y lo tiro para atrás. Así voy a hacer todo este lado y luego el otro lado a este lado lo voy a hacer igual para acá. Ok. Meto, saco, doy vuelta, saco, doy vueltita. Aquí casi no me veo, ¿verdad? Bueno, voy a venir con esta cinta, ¿sí? La pequeñita. Y voy a hacer con tijera los colores. Los colores. Ajá. O lo puedo hacer después de que lo pegue aquí. Lo único que tengo que hacer es un nudito. Un nudito acá. Este pedacito lo voy a cortar porque ya no estoy mal. Ok, la corta. Ok. Aquí. Hago un nudo. No hace falta hacer mucho porque esto no se suelta. No se suelta. Ok. El día es que tape un poquito aquí adelante. Vamos a hacer los colochos. Cuando digo colochos, ¿verdad? Una, sí. Espero que me entiendan. Es que quede rizado, acolochado. Porque esa es otra palabra que varía según el país. Entonces, cualquier cosa. Ahí me dejan el término para decirlo la próxima vez para que las amigas puedan saber que es lo que estamos haciendo. Ok. Ahí. Siempre voy a trabajar por la parte de adelante. Ok. Yo puedo poner más, pero la verdad es que no es necesario tanto. Ya acá tengo el moño hecho. Eso lo voy a poner de último. Y ahora voy a asentar, voy a asentar mi globo. Acá, como no lo hice totalmente, tengo, tengo para agarrar y pegarlo. Voy a darle vuelta. Voy a ver como lo coloco, porque es que como es muy grande, lo coloco y tomo, vamos a ver si lo vamos aquí. Tomo una parte de una bomba y lo voy a amarrar aquí, ¿sí? O puedo, puedo también venir a hacer eso. Voy a levantarme para que quede más fácil. Vengo, tomo un poquito de acá y hago un nudo con otra bomba para que me quede más fácil. ¿Sí? Y así tengo espacios para pegarlo. Bueno, ya he puesto el moño, ¿sí? El moñito, los colochos, ¿sí? Ahora voy a utilizar el papel seda, que simplemente para no complicarnos, lo he partido en pedacitos. Y lo que voy a hacer es hacerlo, cortarlo, arrugarlo y voy a ir metiendo por los espacios de la bomba. Ajá. Para que se vea bonito. Lo arrugo y voy metiendo, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir haciendo con los pliegos. Lo cortamos, puede ser en tres o cuatro, para que nos rinda. Aquí no se preocupen porque se arrugue, porque en realidad arrugadito es que se ve bonito. ¿Verdad? Ahora el color va a variar, obviamente, si es para hombres, si es para mujeres. ¿Verdad? Nada más vengo, meto por todos estos espacios para rellenar. Esto es un proyectito muy sencillo. Y la verdad es que pagar en esos lugares donde lo hacen con máquina, pues sale bastante cariñoso. Pero bueno, si nosotros podemos lograr hacerlo, súper lindo. Y nos podemos ganar en estas fechas un dinerito extra. Bueno, aquí yo más o menos voy viendo. Ajá, aquí. Como lo estoy haciendo para el frente. ¿Verdad? Pero, más o menos, así va a ir quedando. Y vea qué bonito. Es un regalo. Porque lo que necesito es que la persona se quede con el peluche. Porque ya esto, más o menos, dura, que puede ser hasta un mes, la bomba en desinflarse. ¿Sí? Entonces va a tener un bonito obsequio. Y adentro el peluchito, que ya ahí lleva un regalo adicional que la persona le va a dar. Esta es la propuesta para este día del amor y la amistad. Para que usted pueda hacerlo. Y si le gusta, por supuesto, déjenme los comentarios que son muy importantes. Muchísimas gracias por esos comentarios tan hermosos que nos han dejado. Espero que les haya gustado la propuesta y la anterior que hicimos para el regalo virtual. Esta es la propuesta. Mi señora, déjenme su comentario qué le pareció. Porque esto es una variación de todo lo que hemos hecho. Pero también son manualidades que usted aprende paso a paso. Para ganarse hasta un dinerito extra. O regalar algo hermoso hecho por usted. Espero verlas en el próximo tutorial. Si así el señor nos lo permite. Donde traemos más ideas. Más ideas para que usted aprenda. Aprenda. Disfrute y comparte con nosotros. Bendiciones. Aprenda. Aprenda.